Récord, 21 de julio de 2018, 11 y 25 luego de que Andrés Guardado presenciara el debut del Atlas en el Apertura 2018, el mediocampista agradeció las atenciones del club al cual le dejó un mensaje. A través de su cuenta oficial de Twitter, Guardado catalogó el estadio Jalisco y al plantel rojinegro como su casa y añadió que algún día regresa a mi casa, gracias Atlas por todas las atenciones ayer. Un día regresaré, escribió Andrés para el equipo que dejó hace poco más de 10 años, el capitán de la selección nacional debutó en el máximo circuito con los rojinegros en 2005. Y tras 13 años de carrera, Andrés sigue asegurando que quiere retirarse con el equipo de sus amores, el Atlas. Mi casa, gracias arroba Atlas FC por todas las atenciones ayer, un día regresaré pic.twitter.com barra o 7 el xdex06, Andrés Guardado, arroba a guardado 18, 21 de julio de 2018.